Deja darte mi versión No te quiero perder, sabes que a tus besos no renunciaré Me traeré el anzuelo y es que la carnal Fue una falda corta y unas piernas largas Y ahora estoy en medio de este gran problema Tratando de recuperarte haciendo puntos Pa' que vuelvas Por razones obvias ya no quieres verme Me tienes bloqueado de tu corazón Creo que esta vez me va a hacer falta suerte Para que al final aceptes mi perdón Por razones obvias ya no estás conmigo Me pasé de copas y ese fue mi error Para hacerte honesto no fue divertido Hicimos de todo menos el amor No voy a decir su nombre por razones obvias Soy un caballero y me falla la memoria Por razones obvias ya no quieres verme Me tienes bloqueado de tu corazón Creo que esta vez me va a hacer falta suerte Para que al final aceptes mi perdón Por razones obvias ya no estás conmigo Me pasé de copas y ese fue mi error Para hacerte honesto no fue divertido Para hacerte honesto no fue divertido Hicimos de todo menos el amor No voy a decir su nombre por razones obvias Soy un caballero y me falla la memoria No voy a decir su nombre por razones obvias